Bienvenidos a DyeGenics, el proveedor primordial de telenutrición, manejo de peso y asesoría nutricional. En este video vamos a preparar unas brochetas o pinchos super refrescantes y patrióticos, en rojo, blanco y azul, para celebrar el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos de América. Los ingredientes para nuestras brochetas de 4 de julio son solamente tres. La jícama, la limpiamos, la pelamos, la cortamos en rebanadas delgaditas, los arándanos azules y las fresas. Con las rebanadas de jícama formamos nuestras estrellas, así es que usen toda su imaginación y destreza culinaria para hacer sus 50 estrellas. Y con eso vamos a formar nuestras brochetas o pinchos de independencia. A la jícama, si quieren, le pueden agregar un poquito de limón y chilito molido. Eso es totalmente opcional. Y llegó la hora de la diversión. Así es que vamos a poner nuestros ingredientes a través de un palillito. Tenemos nuestras estrellas de jícama, nuestras fresas jugosas y apetitosas y nuestros arándanos azules. Y simplemente los conectamos con el palillito. Esto es muy sencillo y puede ser muy divertido, especialmente si invitan a sus chiquitines a participar. O aunque no estén tan chiquitines, invítenlos a que los ayuden. Y no hay un orden específico para hacer esto. Podemos poner primero la fresa, después las estrellas, después los arándanos azules. Así es que vamos a hacerlo todo en familia porque este 4 de julio va a ser muy especial. Y es todo. Estas brochetas son súper crujientes, apetitosas y llenas de antioxidantes para saborearse mientras preparamos todo el resto del barbecue y el resto de la comida también. Así es que hasta la próxima. Y mientras tanto, pásenla bien celebrando en familia la independencia de los Estados Unidos de América. ¡Gracias!